Me voy, me voy, me voy, pues tú me lo pediste Estoy, 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 un poco más que triste Pues tú me dices hoy que debo irme De acuerdo estoy, insistiré, yo vengo a despedirme El tiempo seguirá a paso lento La herida sangrará, pero lo entiendo Algún día serás que yo te olvidé Pero por hoy insistiré, solo vengo a despedirme Porque te amé, te idolatré, ¿por qué ocultarlo? Por ti luché, sufrí y lloré, ¿por qué negarlo? Pero si tú decides hoy que debo irme Me marcharé con este adiós que es más que triste Las horas pasarán Interminables Con ellos lucharé Para olvidarte Algún día serás Que no vas a buscarme Y espero que de allá hasta hoy No sea muy tarde El tiempo seguirá a paso lento La herida sangrará, pero lo entiendo Algún día serás que yo te olvide Pero por hoy, solo vengo a despedirme Porque te amé, te idolatré, ¿por qué ocultarlo? Hoy sí luché, sufrí y lloré, ¿por qué negarlo? Pero si tú decides hoy que debo irme Me marcharé con este adiós que es más que triste Me marcharé con este adiós que es más que triste Rancho Grupero, síguenos en Facebook